Para finales de febrero, los productos campechanos, específicamente picantes y conservas, serían exportados a Canadá, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Sergio Pérez Barrera. Estamos trabajando nada más, adecuándolo a las necesidades en la presentación, en cuanto a presentación del producto, y yo pienso que esto lo podemos concretar a finales del mes de febrero y a los primeros envíos a Canadá. Están pidiendo comestibles, están pidiendo picantes, sobre todo, y la variedad de conservas que manejamos aquí en el estado. De igual manera, se pretende trabajar en el tema de exportación de productos locales a países de Centroamérica como Guatemala y Cuba. ¿En Guatemala cómo vamos con esta? Estamos haciendo contacto precisamente con posibles compradores de productos, y sabemos que la isla de Cuba está sufriendo una transformación y una apertura que no se tenía anteriormente, y lógicamente el pueblo cubano va a necesitar muchas cosas de las cuales careza. Con imágenes Alejandro Borges, Cristel Q, Telemar, Noticias.